Amigos de Tu Casa TV, yo soy la ley. No, 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 no. La ley no soy yo. La ley es Yvonne Ley, el monumento que tengo al lado mío. ¿Cómo estás, Yvonne? Hermosa, sí. Me voy a aprovechar, tengo que aprovechar. Contenta de estar aquí con ustedes, contigo. Gracias, gracias. Aprender a cocinar algo nuevo. ¿Qué aprendemos? Vamos a divertirnos un rato. Bueno. ¿Qué te parece si vamos a preparar algo de lo que encontramos en la barra de Saudá? Tenemos jitomate cherry, acá bastones de verdura, pepino, zanahoria y jícama, un poco de semillas. Tenemos amaranto, pistaches, nueces diversas, cacahuates. Vas a preparar tu ensalada como tú quieras. ¿Te parece? Y yo preparo, yo, ¿cómo quiero? Ah, tú aquí, perfecto, perfecto. ¿Qué? ¿Ya puedo empezar? Ya, no, hombre, vos dale con singular alegría. Sí, sí, sí. Mira, yo voy a agarrar un poco de espinacas. Cuéntame, ¿cómo empieza todo esto de artisteada, cantada? ¿Cómo es? A ver. Fíjate que yo desde que era niña escuchaba a mi abuelo cantar. Él durante más de 30 años fue trovador. Mi abuelo es una de las personas que más admiro yo en el mundo. Y bueno, pues todos los días escuchando su música y su guitarra, me nace el amor, obviamente por las canciones de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, escuchaba a Chabela Vargas. Y cuando cumplo como 6, 7 años, me dicen, oye, lo haces lindo, y lo haces lindo. Y entonces sigo y sigo, me puse a estudiar canto también, además de que soy actriz. Y pues es algo que no lo puedes dejar. Yo creo que es como que ya lo traes en el alma, en la sangre. Yo estuve en el Centro de Educación Artística de Televisa, ahí hice mi carrera. Después estuve un año estudiando con Luis Mandoki, un gran cineasta. Y además a un actor le toca hacer de mil cosas. Entonces aparte tienes que saber nadar, montar a caballo, cocinar. De todo un poco, porque luego me decían, ¿sabes manejar moto? Pues no, pero aprendo, denme ocho días y yo aprendo. Entonces a un actor lo más que pueda aprender, además de la carrera de actuación, todo lo que aprenda a hacer extra es una ganancia. Y siempre vas a tener como un valor agregado a tu negocio de estudiar de actuación. Exacto, o sea que fíjate, bueno, mira, estamos, quiero aportar un poquito de esto para que la gente vea cómo estamos preparando aquí el color que le estamos dando a nuestras ensaladas. La ensalada dulce queda bien con un poquito de queso, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, mira, y acá tenemos una muy buena variedad. Tenemos queso mozzarella, queso panela, tenemos queso manchego, parmesano, el que gustes queda bien. Me parece que un poquito de mozzarella. Ok, perfecto. ¿Qué va a quedar? Queda muy bien, muy bien. Sé que tienes buenos proyectos. Sí, ¿sabes? Bueno, ya me pasé 10 años haciendo telenovelas y saqué un disco cuando grabé la telenovela Qué Bonito Amor de mariachi. Ok. Ahora estoy grabando, preparando un nuevo disco, estoy feliz con este proyecto. Exacto. Y ahora vamos a grabar unas baladas románticas. Voy a meter poquitos covers y casi todo original. ¿Qué te parece si tú mezclas la ensalada y lo montas? Como yo monté aquí mi plato, y yo les quiero decir, amigos, que estamos aquí en la sucursal, lógicamente, de Tesontre, por supuesto, en el restaurante Chaudachi. Están en el canal de Tesontre, sin número, esquina, en cometeros. En serio. En la colonia Paseos de Churubusco. La van a pasar increíble. En serio, si quieren hacer una reservación, les doy el teléfono, es el 56 40 97 83. Con lo que empezamos a degustar, contamos. ¡Ah, bravo! ¡Ya llegó! ¡Cómo no! ¡Hola! Gracias. ¡Uy, mi favorita! ¡Ándale! Por favor. Con tutti. Con tutti. ¿Ok? Y así lo doradito es lo que más me encanta. No, hombre. Fue la ganona. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena carne aquí en Chaudachi, de Brasil! ¡Oh, una más! Se la recomiendo. Con esto está bien, para que no se enfríe. No, 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 está bien, está bien. ¡Qué rico! A ver. Sí, déjame la espada, no hay problema. Acá le entramos. Ah, no, 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 no. ¿Ok? Sería genial, ¿no? Perfecto. No, está bárbaro esto. Está increíble. ¡Qué atención, eh! Gracias, qué amable. Ahí está. Perfecto. Ivonne, mira, yo la verdad que no tengo más que agradecerte. En serio, tu tiempo, tu presencia, tu belleza. Yo estoy súper contento de haber compartido una mesa contigo. Mándale un beso, por favor, a la gente de Tu Casa TV. Un beso enorme a todo el público de Tu Casa TV y un abrazo muy grande.